en luces troboscópica bueno en blender supongo que te refieres al efecto flash no entonces podemos empezar por ejemplo por poner el fondo negro y quitar las luces si ahora hiciéramos un render veríamos todo negro vale el objeto pues una serena o lo que sea en este caso voy a empezar con una esfera voy a dividir la pantalla estoy trabajando con 2.8 pero se puede hacer exactamente igual en cualquier otra versión antigua ya no cambia prácticamente nada solo dos o tres cosas aquí en esta parte le voy a poner el saber editor le voy a quitar el principal saber que trae normalmente y le voy a poner una emisión un saber de emisión esto emite luz le vamos a poner un color tipo verdoso así vale esto sería más o menos el material le podemos subir el valor de la emisión por ejemplo a 2 si hiciéramos un render ahora lo que veríamos sería la emisión de este saber vale otra cosa que podemos hacer con el compositor o sea lo que son los nodos en modo de composición le podemos añadir una un efecto un efecto glare sería añadir una salida bieber para verlo aquí y un filtro glare crea como un destello depende depende el valor lo podemos subir de aquí de 3 solo bajar o sea el 1 sería nada y menos de 1 0.3 por ejemplo sería una especie de destello vale así esto se puede variar también en vez de 4 que tenga más puntas que rote un poquito que subirle y bajarle valores o sea tiene varias opciones para modificar pero bueno solamente para hacer como una especie de flare o sea de destello esto sería la parte si dijésemos del material luego tú dices de que fuera estroboscobica eso quiere decir que se enciende y que se apague voy a abrir una ventana de animación de tipo graph editor y lo que voy a hacer es animar la luz la potencia de la luz que aquí ahora está por ejemplo a 2 ¿no? pues esto funciona así por ejemplo vamos a hacer una animación de 100 frames nada más 100 donde le vamos a decir que cada cada frame no cada 2 frames por ejemplo mantenga esta potencia o sea colocamos el cursor encima del string presionamos letra i y se creará un keyframe vale se queda un key y ahora por ejemplo movemos dos frames luego explico un poquito también lo de los frames vale nos hemos movido al tres o sea dos bajamos el valor a cero volvemos a poner el ratón encima y letra i y creamos un nuevo key esto lo que hace es que cuando esté aquí la luz está encendida dijésemos y con una potencia de dos y cuando está aquí está apagada a cero y volvemos a ponernos a por ejemplo a cinco volvemos a subir el valor puede ser dos voy a mantener la misma potencia pero esto se podría variar cuatro, cinco, seis, siete, lo que quisiera y una vez ya tenemos esto aquí letra i otra vez encima del string y ya tenemos nuestra primera animación esta animación presionamos letra n esto cambia un poco con la otra versión pero bueno sería seleccionar toda la curva si lo quieres constante o lineal por ejemplo lineal para que no haya como una entrada y una salida sino que serían apagado o encendido apagado o encendido sería recto todas estas partes de aquí serían lineales esta de aquí sería lineal también y esta de aquí lineal también o sea tenemos una que de pronto está aquí encendido aquí apagado y aquí otra vez encendido ¿vale? esta parte podemos también estudiar lo de los tiempos si este vídeo por ejemplo lo hiciéramos a 24 frames por segundo pues esto sería que cada cinco se enciende una vez sería cuatro o cinco unas cinco veces por segundo esto se puede modificar en la salida del vídeo pero claro eso ya dependerá de lo que quieras hacer la salida del vídeo sería cambiarle en vez de 24 a 30 o a 60 depende de lo que quisieras bueno entonces una vez ya tenemos hecha la primera animación lo que se hace es seleccionando esta curva canal extrapolación modo y decirle que lo queremos cíclico esto es exactamente lo mismo que crear aquí un modificador cíclico pero bueno lo voy a hacer desde canal extrapolación modo y cíclico y como se ve ahora lo que hace es que repite todo esto durante todo el rato es lo mismo que ha creado ahora aquí un modificador de tipo cycle vale o sea de este tipo aquí se puede modificar algunos tiempos de algunos valores repetir parar y ya tendríamos lo que es el vídeo estroboscópico nos iríamos a animación voy a ponerlo por GPU salida de 70 los frames lo que decía aquí normalmente serían con 24 que es lo que trabaja Blender pero se puede hacer a 30 a 60 que son dijésemos los vídeos normales aquí hay que cambiar al FFMAPPEG y yo normalmente lo que hago es que cambio el encoding de Matroska a AVI salida de vídeo y ya solo hay que indicarle la dirección donde la queremos el nombre que le vamos a poner la carpeta donde queramos que salga se busca desde aquí y una vez ya está se hace el render control F12 y esto empezará a crear lo que son dijésemos cada frame aquí nos apreciará ahora bueno si se ve a veces se ve bien y a veces no vemos que en el 3 se está apagado en el 4 está encendido en el 5 también y voy a parar voy a parar la grabación del vídeo hasta cuando termine y luego vuelvo a conectar bueno ya está terminando le faltan 3 cuadros nos vamos a a donde he guardado la carpeta el vídeo en este caso lo he hecho en el archivo temporal y ya ha terminado 99 100 vale se acabó entonces el vídeo en este vídeo vemos creo que habrá un problema en Youtube por las velocidades yo aquí lo veo perfecto veo más o menos unos 3 4 o 5 destellos por segundo pero puede ser que en Youtube no se aprecie este efecto vale decir que se pueden cambiar los tiempos hacer que vaya más rápido más lento en este caso sería estirar un poquito para que fuera más lento sería estirar esta parte de aquí se podría modificar y también lo que se podría hacer es lo de cambiar los frames por segundo si se quiere más calidad o que haya más destellos por segundo cambiarlo en el frame rat a 60 esto sería que cada segundo tendría 60 frames y cada frame se podría poner pues cada 3 se podría poner uno o sea hasta 30 destellos por segundo pero claro no sé si esto luego se apreciaría en un vídeo normal vale es simplemente esto o sea animar lo que es la potencia de la luz en este caso de un nodo de emisión material todo esto está en Cycles todo esto lo que estoy haciendo ahora son con las versiones ya 2.8 y en las versiones 2.8 tenemos también la opción del EV ha desaparecido lo que era el internal de Blender el Blender Render ha desaparecido por lo tanto solo quedan las opciones de Cycles EV en EV habría una pequeña diferencia pero ganaríamos mucho en velocidad al cambiar a EV lo que sería seguramente sería colocarle algún tipo aquí a lo mejor el Bloom este Bloom que haría más o menos el mismo efecto que hemos conseguido con los nodos vale pero ya digo esto es todo Cycles versión la 2.8 del 26 del 5 del 19 vale y y y